¡Pero que hagan el cambio! ¡Gol! 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 ¿Por qué no marca? ¡Ay, no me marca! ¡No puede ser! ¡Caramba! Yo vi que la tocó golando ¡Es extraño! ¡Vamos a cantar la canción de Alejandro! ¡Casi nos meten gol! ¡Ay, ya ves que Alejandro nos van a meter gol! ¡Porque no cantamos! ¡Casi nos meten gol! A la victoria volveremos Para verte campeonar Corazón, aleanza limpa Corazón para ganar A la victoria volveremos ¡Corre! ¡Quítale! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Patee! ¡Salta, salta! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Muy bien! ¡Se tiró! ¡No! ¡Márcalo! 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 Calé, mira ¡Calé! ¡Calé! ¡Ay! ¡Bien campo la agarró! ¡Márcalo! 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 ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Calé! ¡Calé! ¡Ay! ¡Felizmente la agarró el arquero! ¡Calé está atacando! ¡No hagas ese pase tan mal! ¡Ay! ¡Pero se la da mal a Barco! ¿Cómo te deja quitar la pelota? ¡atively! ¡Cuidado de traje tan mal! ¡Miney! ¡Solpi! ¡Incrastrando zonas en promesión! ya Wattr man, pide el cambio nomas no puede, estamos perdiendo tiempo pero se nota pues pero no termina de calentar el sabato pero que caliente rápido un sabato de una vez pero caigan el cambio nooo de donde la saco Campos de donde la saco Campos juega, que pasa? no te pases hoy no te pases hoy bueno gente, acabado el primer tiempo un partido bastante trabado la verdad que no ha habido muchas situaciones de gol falta otro tiempo pero esperemos que el segundo tiempo mejore no ha habido situaciones me parece que Wattr man está lesionado no lo se porque no lo cambiaron como viste para ver el partido? un partido bastante enredado un partido en el cual nunca ninguno lo ha clarificado y nos hemos defendido porque hemos jugado con 10 hombres los últimos 25 minutos últimos se jugó con 10 hombres parece que el que mete gol gana parece que el que mete gol gana bueno, vendimos para el segundo tiempo esperamos que el segundo tiempo quiten ahí hey marquen hey marquen 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 no lo dejen no lo dejen marca 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 uuuh casi lo meten en uno oye ooooy ooooy mariana como calles ese gol? que te pasa? que te pasa? marciano mariana oye nosotros nos hacemos un gol el gol iba a hacer creo? el gol iba a hacer pero el gol iba a hacer pero el gol iba a hacer pero si no era serio porque ahí nos metemos con un gol solito o mete con un puntazo mete el padeo hacia atrás ooooy ignorie el entro por ya 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 yo ya ya no ay el tiempo ese gente se haroad gol gol gouuul GOL!!! GOL!!! GOL!! GOL!!! GOL!! 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 GOOOOOOOL!!!!! GOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOL!!! Un poco ganoso volando! Te acabas seguro, tío? No... eh... autogol... polo! GOL!!! GOL!!! ¡GOL!! 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 Corazón para ganar A la victoria volveremos Para verte campeonar Casi metemos otro gol Puta que el Tunche que maricón Que suerte la U carajo ¿Por qué no marcan? ¡No me marcan! ¡Solo lo dejan al Tunche caramba! ¡Tunche caramba! ¡Nadie marca! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Revisala pues! ¡Revisala! ¡Revisala! ¡Pero nadie marca pues! ¡Nadie marca! ¡Nadie marca! ¡¿Cómo que falta?! Está como le encanta que le ponga tarjeta Pero ¿por dónde está la falta? ¡No entiendo! ¡Deberta! ¡No puede ser! ¡Caramba! ¡No puede ser! ¡No marca pues! ¡No py! ¡Nadie marca!!! ¡Nadie marca! ¡Nadie marca! ¡Nadie marca! Autogol de Zambrano, Pau Autogol de Zambrano, fue Fue centro de concha, pero fue Autogol de Zambrano Que idiota, caramba Para dejarnos ganar así, Dios No puedo Entiendo Podemos jugar de esa manera Teniendo partido ganado Yo vi que lo tocó Dulanto Yo vi que lo tocó Dulanto Carajo, Ortega, deja de ser, deja el figuritismo De una vez, deja de ser Deja de ser el frijustán figureti, carajo Deja el figuritismo de una vez Y mira la pantalla de miércoles Joda, Ortega Ah ya, pero si se mete Dulanto Hace la magia de cabecear Gol El gol El gol El gol Y aún Está ganando el clásico No, 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 no No sé cómo tendríamos empate No es justo, eso no es justo Marcamos mal Tontamente marcamos mal Y perdemos todo el primer tiempo Con la estupidez de Waterman ¿Para qué pone a ver que el primer tiempo se lo va a sacar? Era que es jueguen del segundo tiempo El Zambrano, el que se equivoca a Zambrano No había No, la alianza está con una gana de pelearse Un poco perdido mal Es el que define algo Nada Los clásicos no se pierden No, no, no Puta madre Se le tía No, no vi que entraba No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no Bueno gente, el clásico ha acabado Universitario Deportes ha ganado 2 a 1 Cuidado, calentillo Ha volteado el partido Ha volteado el partido Con un autogol de Zambrano El partido no creo que estuvo Ni siquiera creo que haya sido un buen partido Pero los goles manda La U viene jugando mejor Y creo que alianza tiene que replantear Mucho, 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 mucho No puedes demorarte tanto en un cambio Tu comas como con 10, 15 minutos Con un hombre menos del primer tiempo Para que pones a barco de arranque Si sabías que lo iban a marcar todo el partido Pero bueno, no se como lo viste tu Bueno, es un partido bastante enredado La verdad que no ha sido un clásico De cual se había podido demostrar Una táctica, un partido de fútbol Con táctica, equilibrado, no Los dos han jugado a corazón La U a la garra Y alianza no se a que ha jugado también Porque no salió a marcar No puede meter gol de pelota parada Y la verdad... El primer gol también Puncha estaba solo Nadie lo marcó No salió a marcar, alianza No salió a marcar Esperamos pues que esto mejore Que con esta nueva gente Que tiene alianza ahora Que veo Entonces sepan por lo menos encontrarse Esperamos Arriba alianza gente Compartir el video Arriba alianza Arriba alianza